Y con lo que estábamos hablando anteriormente, con el tema anteriormente, a mí me da la sensación que con lo espídico que va Rivera siempre llega tarde. O se pasa de frenada o va tan espídico que no tal. Porque en la Cataluña, Arrimadas tenía que haberse presentado en su momento y tenían que haberse quedado allí probablemente a seguir consolidando el constitucionalismo. Porque no debemos de olvidar que en el Parlamento catalán hay, si no me equivoco, solo un representante del Partido Popular. Y Vox no está, ni se le espera en principio. Son tres o cuatro. ¿Del PP? Creo que del PP son dos. Dos. En el Parlamento catalán. Que son esta Cayetana. Ah, no, no, no. En el Parlamento catalán. Cayetana está en Madrid. En el Cataluña. No estás confundiendo con el Congreso de los Diputados. Sí, cuatro. Cayetana es la única de la lista por Barcelona en el Congreso de los Diputados en Madrid. Es verdad que en Barcelona hay cuatro. Pero en cualquier caso tiene una representación mínima. Y aquí en este caso, en el caso de lo de la unión que ha ocurrido, o sea, el mensaje que está intentando sacar de la manga Rivera por estos resultados tan desastrosos que le están dando supuestamente las encuestas, es su unión con UPyD, que debió de haber sido en su momento, cuando UPyD era algo, y cuando llegaron a, bueno, se negó en Redondo, Rosa Díez y tal, pero que tenían que haber llegado a un acuerdo que hubiera consolidado el proyecto ese proyecto. Hoy han firmado un acuerdo, ¿no?